Hola, estamos en un nuevo tutorial de Aula Virtual Centralina, esta vez vamos a ver cómo configurar un glosario. Entramos al campus virtual de la manera acostumbrada, nos ubicamos en el curso que nosotros queremos crear el glosario. Activamos la edición, no se olvide la mejor amiga, la ruedita derecha. Y aquí tenemos, añade una actividad o un recurso. No olvides que el glosario ya es una de las actividades que permite otorgarle una calificación al estudiante. Esto nos permite, ¿no es cierto?, crear y mantener una lista de definiciones de forma similar a un diccionario, para recoger y organizar recursos o información dentro de nuestro curso. El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las entradas del glosario. Las imágenes de adjunta se mostrarán en la entrada. Las entradas se pueden buscar y se pueden navegar por ellas de orden alfabético o por categoría, fecha o autor. Muy bien. Pero, recordemos, en esta actividad nosotros ya podemos incluirles, ¿no es cierto?, calificaciones de los estudiantes. Y, cuando se incluyen calificaciones, no olvides los tres pilares. Instrucciones claras, rúbrica o guía de evaluación y feedback con los estudiantes. Vale. Entonces, seleccionamos glosario que lo identificamos con esta forma azul con dos letras internas y las pestañas azul, verde y roja. Y le colocamos agregar. Entonces, nombre del glosario. Pogamos aquí, definiciones, definiciones del curso. Excelente. Podemos incluir una descripción, ¿sí? La descripción podemos que se muestre o no en la página del curso. Bien. Entonces, configuraciones. Tipo de glosario. Glosario principal o glosario secundario. Nos recomienda Moodle que, si el glosario, ¿no es cierto?, si no se necesita importar entradas entre glosarios, ¿sí? Todos los glosarios en el curso pueden ser del tipo secundario. Entonces, lo dejamos como glosario secundario. Si nosotros vemos que nos hace falta, ¿no es cierto?, traer otros glosarios. Es decir, imaginémonos que tenemos un glosario para términos de, me invento, términos de anatomía o para términos de fisiología. Si queremos importarnos, ¿cierto?, entradas entre estos glosarios, utilizamos glosario principal. Pero si no queremos importar entradas, es decir, cada glosario funciona de manera independiente, lo dejamos por secundario, ¿sí? Estado de aprobación por defecto, mejor yo le colocaría no. ¿Por qué? Porque así tú, como profesor, vas a poder, ¿no es cierto?, verificar las entradas de glosarios. Es decir, si las definiciones que colocan los estudiantes están de acuerdo con la zona de especialidad que tú tienes. Permitir editar siempre, sí, para que se puedan editar las entradas. Permitir entradas duplicadas, ¿no? Permitir comentar las entradas. Yo le colocaría que no, ¿sí? Porque para empezar a comentar las cosas, para eso mejor tenemos un foro de discusión. Y nosotros tenemos ya preparado un tutorial entero para lo que es el foro de discusión. ¿Enlace automático a las entradas del glosario? Sí, ¿de acuerdo? Esto es muy buena, una de las opciones que más le gusta. Apariencia, estilo simple diccionario, por defecto que la misma forma, formato de visualización. Como te decía, estas opciones de apariencia las puedes dejar por defecto como vienen en el módulo. Ya haciendo uso de varios glosarios en varios cursos, podrías animarte a irles cambiando, ¿sí? Calificación, sin categorizar, ¿no es cierto? Calificación para aprobar. Si es que le quieres poner un nombre, un número para aprobar, ¿no es cierto? Calificaciones. Yo prefiero en este caso no colocar calificaciones, ¿sí? Si yo colocara calificaciones, pues aquí podría escoger la forma en que quiero que se consumen las calificaciones, ¿verdad? Cómo se computan ellas. Y aquí pondría la máxima cantidad de valores. Como no he seleccionado calificaciones, no se me activan estas opciones, fíjate. Pero si yo coloco, por ejemplo, promedio de calificaciones, ya se me activa, ¿no es cierto? Y, pues, aquí tenemos, ¿no es cierto?, las distintas escalas o puntuaciones. Entonces, en este caso voy a poner que no hay calificaciones, ¿vale? Listo. Mostrar en la página del curso. Restricciones de acceso ninguna, porque me interesa que todos los grupos que estén dentro de mi curso puedan ver el glosario, ¿verdad? Y los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad completada cuando se cumplan las siguientes condiciones, ¿sí? Y el estudiante debe ver la actividad y el estudiante debe crear al menos una entrada, ¿no es cierto?, para finalizar este módulo, ¿de acuerdo? Recuerda que lo que estamos aquí preparando es el espacio para que se vaya construyendo el diccionario de nuestro curso virtual. Listo. Seguida de estas configuraciones, guardar cambios y regresar al curso y nosotros vamos a ver dentro de nuestro curso virtual la herramienta, fíjate, glosario, como definiciones del curso. Listo. Esto ya les permite a nosotros los profesores asignarles notas, calificaciones a nuestros estudiantes, pero el afán no son las notas. Recuerda que el afán es que aprendan ellos. Y el glosario puede ser una de las herramientas que completa el círculo que habíamos hablado, ¿sí? De información, tareas, recursos, evaluación, interacción. Se juntan esos elementos y es ahí cuando un glosario tiene sentido. Recuerda que todas las herramientas de evaluación que nosotros vamos usando, ¿no es cierto?, deben tener ese sentido de que el estudiante aprenda. Se combinan los factores, repito. Información, interacción, tarea y evaluación. Esto ha sido un nuevo tutorial de Aula Virtual Centralina.